A las 7 con 56 minutos en este informe especial le damos a conocer que lamentablemente se ha producido un incendio en el municipio de Villanueva en el departamento de Cortés. Ahí se encuentra la periodista Zuli Calix. Cuéntenos Zuli, ¿qué es lo que ha ocurrido en el lugar? Adelante. Así es Rina, lamentables imágenes las que estamos mostrando en estos momentos. El fuego pues ha acabado por completo con un negocio de abarrotería aquí en el sector de Dos Caminos. Prácticamente en el ingreso a este sector de Dos Caminos. Vea usted qué triste imagen, qué manera tan lamentable en la que van a iniciar pues este año 2020 los propietarios de este negocio. El cuerpo de bomberos llegó a este lugar y trataron pues de mermar las llamas, pero lamentablemente debido al tipo de material que había pues al interior del negocio. Imagínense ustedes, papel, plástico, platos, pues fue bastante difícil. Lo que sí se logró es evitar que el fuego obviamente se propagara a otros negocios que están muy pegados aquí. Voy a hablar en estos momentos con el miembro del cuerpo de bomberos Zúñiga para que nos dé detalles. Entonces, amanecen pues con este incendio. Al interior se ha perdido todo, pero se logró evitar que se expandieran otros negocios. Sí, muy buenos días, Zuli. Muy buenos días, teleaudencia de lo que es HCH, ya que es un canal muy visto en Honduras. Nosotros como cuerpo de bomberos de Vianueva Cortés dimos pronta respuesta a un llamado del 911 donde nos habían reportado lo que es un incendio estructural en este sector de Dos Caminos, Vianueva Cortés. Y nuestros compañeros con las unidades de extinción de incendios dimos respuesta, pronta respuesta al lugar de los hechos y así evitamos de que se propagara el fuego a los otros negocios aledaños al que estaba incendiado. ¿Tienen datos ustedes de qué lo habría provocado, ya que no había nadie al interior? Bueno, ahorita pues no se maneja ningún término, está en proceso de investigación. Entonces, ahorita solamente se estuvo con lo que es el proceso de remoción y extinción por parte de los compañeros. Bueno, muchas gracias. Así que, bueno, por acá algunas personas han brindado testimonio de que podría ser que algunas personas inescrupulosas habrían llegado para lanzar combustible y quemar el negocio. Pero obviamente tendrá que ser la policía en conjunto con el cuerpo de bomberos y los demás entes para determinar realmente qué fue lo que ocurrió en este incendio aquí en una barrotería.